¡Quien juez a mi en el drywall! Yo, Místico, Místico, once again, nave map, perfect mess, la iluminación perfecta, la iluminación perfecta, ¿quien se, un seta, un set, oh, oh, can't wide? Alright, Místico, drop it, drop it. I just wanna let you know that I, never wanna leave you from my side, I made a lot of plans for you and me inside my life. And every time we talk about our love, I try to walk away and break my heart, do something I did or I said wrong. Baby, please just tell me, don't you really love me, you need to show me trust. How can't you see that I'm so desperate for your love? I know you want to thank me, but you got me so hooked up. Oh, 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 oh I know that you want to, ven y dame calor, estoy perdiendo el control, no ves que me tienes crazy, quiero enamorarte de nuevo, quiero hacerte mía baby, solo quiero decirte que ahora yo, quiero tenerte siempre a mi lado, seguro que lo nuestro nunca va a morir, ya no. No, pero cuando se habla de nuestro amor, la razón que no envíe mi corazón, es algo que yo hice o dije mal, mami ven y dime, porque si muerda te amas, confía en mi mi amor, no puedes ver que estoy perdiendo la razón, quizás estás jugando, pero no mi corazón, déjame amarte en edad, hasta perder el control. Llevo tiempo esperando que vuelvas, cada hora que pasa es eterna, pero siempre que miro el reloj, me regresa la fe y la ilusión, pasan las horas y yo te sigo deseando, my love, desesperado, mi amor, hasta perder el control. Si yo really love me, you need to show me trust. How can't you see that I'm so desperate for your love? I know you want to fight me, but you got me still hooked up. Déjame amarte nena, hasta perder el control. Perder el control ¿Pa' qué más si con esta lo matamos de bladuro? Oye, no le intentes que se fractura la carcanza